miren cómo en lugar de disminuir aunque sea poquito la presencia de las organizaciones criminales en otros países organizaciones criminales mexicanas en otros países parece que esto va en aumento esta es la página oficial de la fiscalía de chile fiscalía de chile punto cl y dan a conocer el resultado de un estudio que se realizó a través de diversas instituciones de este país sobre el tema del narcotráfico y otros asuntos como la violencia dentro de las cárceles lo presentaron y resulta pues resulta que el cártel jalisco nueva generación y el cártel de sinaloa tienen más presencia en territorio chileno que en años anteriores observatorio del narcotráfico en chile 2021 revela amenaza de cárteles mexicanos y aumento de violencia en cárceles la presencia de organizaciones criminales internacionales de alta peligrosidad y la instalación gradual de un sistema de dominación en las cárceles nacionales a qué méxico les suena eso son parte de los principales hallazgos del observatorio del narcotráfico en chile 2021 de la fiscalía nacional que contó con la colaboración de carabineros pdi policía de investigación gendarmería servicio nacional de aduanas el ministerio del interior y la armada el fiscal nacional jorge abot encabezó la ceremonia de presentación del observatorio 2021 advirtiendo que chile dejó de ser un país de tránsito de droga de hecho dijo cárteles de méxico ampliamente conocidos intentan asentarse en chile hoy tenemos que admitir que hemos iniciado la senda de aquellos territorios que albergan producciones locales de sustancias ilícitas y las instalaciones de cárteles dentro de sus fronteras a esto debemos ponerle freno ahora no podemos permitir que siga profundizándose ni que estas agrupaciones echen raíces en nuestro país y la verdad que por el bien de la gente de chile ojalá su gobierno de verdad tome cartas en el asunto porque si se llega a instalar a plenitud uno de estos dos cualquiera de los dos híjole se les vienen años muy duros y se los decimos con toda la pues con toda la experiencia del mundo sabemos lo que pasa con ellos en su sexta versión continúa si no supongo no en su sexta versión el informe si perdón es que me confundí ya había leído esa parte en su sexta versión el informe elaborado por la unidad de tráfico ilícito de drogas de la fiscalía nacional confirma que cárteles internacionales como el de sinaloa y el de jalisco nueva generación han intentado penetrar en el mercado de chile a través de seis tráficos de drogas frustrados por el puerto de san antonio con más de seis toneladas de marihuana mexicana asimismo reveló un alarmante fenómeno observado en las cárceles chilenas denominado sistema de dominación dirigido por organizaciones de narcotraficantes al interior de los centros penitenciarios que ha provocado una inédita alza en los homicidios intracarcelarios de un 75 por ciento en los últimos cuatro años las conclusiones vertidas en esta sexta versión confirman también las tendencias observadas en años anteriores como el aumento del decomiso de marihuana elaborada y la caída de las incautaciones de cocaína y pasta base el informe también da cuenta del incremento del decomiso de plantaciones de marihuana en un 29 por ciento a lo largo de todo el país del aumento de su cultivo indoor o sea los cultivos que se realizan de manera casera y el descubrimiento de un mayor número de laboratorios destinados a la producción de drogas sintéticas que subió de un laboratorio desmantelado en el año 2018 a 10 el año 2020 lo que revela que chile ha elevado su capacidad de producción de drogas en suelo nacional y saben esto a qué se debe a la presencia del cártel jalisco sobre todo el tema de las drogas sintéticas porque ellos son pues expertos en eso en cuanto a las drogas sintéticas el observatorio advierte como una amenaza la venta masiva de un peligroso falso 12 b o tu si vi una sustancia derivada de la ketamina que se ha transformado en la droga sintética con mayor incautación en chile pasando de 15 kilos en el año 2017 a 133 kilos en el año 2020 pues esto es lo que está pasando con los cárteles mexicanos en chile pues ojalá de verdad ojalá la gente del gobierno de este país haga algo porque de no hacerlo se les vienen tiempos muy muy difíciles creo que cualquier mexicano les puede dar algunos tips de lo que podría ocurrir saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esta clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete